que es evidente en las chimeneas de todo mundo. O sea, esto me dice que hace frío a pesar de no ser montañoso. Esto es una planicie. Podría ser por aquí, de hecho. Esta es mi última oportunidad para... Hola, gente. ¿Cómo están? En este video nos vamos a relajar jugando un juego que se llama GeoGuessr que está muy bueno. Bueno, solamente lo jugué de una vez y no me fue tan bien, pero es muy entretenido. De hecho, es algo que me gusta como explorar Google Maps y que es básicamente esto. Se trata de que te dejen un lugar X en cualquier parte del planeta el juego y tú tienes que adivinar dónde estás con base a lo que ves, que son los panoramas de Google Street View y me voy a poner a mí mismo la regla de que no me voy a mover de ese lugar en donde aparezca para que tenga más dificultad. Apesto normalmente. Entonces, en estas condiciones probablemente mi puntaje va a ser muy bajo porque el puntaje va en base a qué tan cerca del lugar en donde te pusieron es tu suposición. Y vamos a darle. Nos podemos poner un filtro de... gato endemoniado. O de anime. No me gustan los filtros de Snapchat. Lástima que esté muerto Snapchat ya, básicamente. Como por qué me cambié el cabello. Bueno. Vamos a empezar un juego. Voy a jugar en Mundo, que es, creo, donde te manda cualquier parte del mundo. porque lugares famosos siento que está muy fácil. Sí, claro. Voy a jugar en Mundo. Sí, ok. Voy a gastar mi único juego de GeoGuessr. Ok. Solo. No moving al lado. O no move. Ok. No move. No zoom. No. El zoom es muy necesario porque hay veces que hay letreros y, pues, te puede ayudar un montón. No move. No zoom. No, sí. No pan. Ah, sí. No manches. Nomás no move. No time limit. A ver. ¿Me limitaré? Creo que estaría más interesante si me limito, ¿no? Como... Porque si no puedo durar como años. No, no puedo durar mucho porque no me puedo mover. Si me pudiera mover, podría durar. De hecho, eso fue lo que me pasó la última vez que jugué. Me podía mover y duré como... Quería... Estaba obsesionado con atinarle lo más cerca que se pudiera y me puse a caminar como un kilómetro. Y, pues, así no tiene chiste. Entonces, voy a limitar esto. Cinco minutos. Ojalá pueda adivinar algo antes y si no, probablemente no voy a dar por vencido. Vamos a empezar el juego. Hola. Ok. Esto parece... Aquí está el filtro. Me distrae. ¿Por qué le puse cinco minutos? Ok. Aquí hay un letrero de algo. Esto está en francés. Que puede ser cualquier parte del mundo que sea de colonia francesa. No, en realidad se ve bastante europeo. Muy probablemente sea en Francia. Puede ser en Bélgica también. No, ¿en Bélgica qué hablan? ¿En Bélgica hablan alemán? ¿Francés? No manches. No sé nada. Esto es un tío. ¿Qué es Francia? No manches. No sé nada. ¿Cómo puedo...? A ver. A ver. A ver. Poner la cabeza fría aquí. Vamos a ver el piso. Señales. No, ocúntame esto. Es un... Es un pueblo. O por lo menos está muy lejos de la ciudad. Allá se ven edificios grandes como departamentos. Puede ser suburbio de cualquier ciudad grande. De Francia, neta, no conozco prácticamente nada. O sea, no es que conozca otros lugares de Europa físicamente. Nunca he ido a Europa, pero... Una Golfito. Un Golfito, otro Pijot. Definitivamente es Francia. No, este es... ¿Qué es? ¿Qué Pijot? No, ¿cómo se llama? Ah, no importa. Renault. Este es Renault. Este es Pijot. Este es Golf. Opel, allá. Porque en este tiempo eran Opel. Ay. Apesto. Apesta, apesta. A ver. Esto debe detenernos un poco más de... Ok. Esto no me dice nada. Una pista más. Ok. Rayos. Rayos, rayos. Es muy difícil. O sea, sí tengo pistas, pero no tantas. No es un lugar tan... Tan montañoso. Sí. Hay mucha conífera. Pero no... Igual no sé nada de Francia, así que... Esto podría ser en cualquier lugar. A ver, si en el mapa nos da una... Una leve noción de... De relieve, burografía. Podría ser como... Es que esto no... No creo que... O sea, sí hay colinas, pero no hay nada así como súper... En España. O sea, todo Francia está lleno de áreas así. Parques nacionales. Literal, puede ser cualquier cosa. O sea, cualquier lugar. Me suena... A ver, voy a adivinar... Que esto me parece más... Como de... O sea, sí está como medio urbano, ¿no? Y no sé. A ver, como alrededor de... O sea, podría ser... Podría ser por aquí. En algún suburbio de París. Fácilmente. No sé. Tengo idea. Qué buena idea jugar este juego donde evidentemente apesto. Es que ves que sí te da muchas pistas y te sientes bien detectivesco. Me cae, pero... Me queda un minuto. No valgo. Creo que ya vi todo esto de... Al derecho y a través. A ver, si es... No. No, no. No hay ninguna pista que mi habilidad me deje... Algún maldito letrero enorme. A veces es tan fácil porque... A ver, si fuera México, esta barda tendría publicidad. De... De alguna campaña política. Y sabrías como... Por lo menos qué municipio es. Fulanito por... Fulanito por... X municipio. Partido político. Necesitan chimenea, calefacción. O sea, si es un lugar frío. Si es como montañesque. Le montañesque. Bueno. Aquí dice ratatouille, claramente. Ajá. Ratatouille. Imagínense que me... Que literal me cagara con esto. Ah, no manches, no manches, no manches, no manches. No manches, no manches. ¿Qué es? ¿Qué es? De hecho, pudo ser peor. Pudo haberse me acabado el tiempo y quedarme sin decir nada. Y no sé qué pase. A lo mejor te anula el round. 3,846 puntos. Que dé a 391 kilómetros. No sé. Del lugar correcto. Pero honestamente, ¿ustedes no creen que fue extremadamente difícil? O sea, literalmente, ¿qué pista tenía? O sea, todo es igual. En Francia. Neta, todo es igual. A menos que esté como en la vil montaña, montaña, Nevada, fucking. O sea, como en los Alpes. Tipo. Todo lo demás es igual. Bueno. Veamos la siguiente. A ver si tenemos más. Ay, estamos en medio de la carretera. La carretera es más o menos fácil cuando te puedes mover. Ok, food exit. Esto es Estados Unidos o Canadá. En Australia se maneja igual, ¿no? Se maneja. O se maneja como en Inglaterra. Fuck, no sé. No me acuerdo. Pero se ve bastante gringo esto. Supongo. Y puede ser cualquier fucking lugar. ¿Cómo se supone que... A ver, un subway podría ser México, por lo que... O sea, obviamente no, porque el letrero está en inglés. Food exit 126, blah, blah, blah. Es un lugar bastante boscoso en Estados Unidos. Lo que nos dice que podría ser cualquier lugar como semi-montañoso. Bueno, no, no montañoso, boscoso. Podría ser, podría ser literal toda esta área. Pero también podría ser... Podría ser por acá. También podría ser por acá. Podría ser cualquier lugar. O sea, sí se figura que está como al norte. Sí, a ver, vamos a ver. Vamos a ver los árboles. Los árboles son... Es tocaducifolio. Es como... Hojita tipo maple. No sé, la verdad no tengo idea. Sí se ve como tipo así como... No sé, como... No tengo idea. Pero sí hay mucho pinesco. Mucha conífera. O sea, sí hace frío aquí. Sí es un lugar donde neva. Pero puede ser cualquier lugar en Estados Unidos. Por las rocosas. Por la sierra... Nevada. O como se llame esto. No sé, creo que sí. O por los apalaches. No lo sé, Rick. A ver. Vamos, alcanzamos a ver alguna placa. Es que no, no se alcanza a ver nada. Si me pudiera mover... Si hubiera un límite de moverte así como unos tantos metros, podrías llegar al... Podría acercarme a ese letrero y ver más detalles de lo que dice. A ver, ahí dice... North 40. Estamos en... Deli and Burgers. Literal puede ser cualquier pinche carretera de Estados Unidos. Y acá pasa otra. Sí, es como una interestatal. Es una... Vialidad... Grande. Una... Sí, una carretera grande. Me queda un minuto cincuenta. Voy a... Voy a adivinar. Voy a... Oregón. Como que me da... Oregón. Oregón Viles. No sé. O sea, igual sí, pero... Podría ser... Literal podría ser cualquier lugar. Me voy a arriesgar y voy a decir... Oregón podría ser Montano también. Es que podría ser también cualquiera de estos. No, bueno, estos son más llanos. Según yo. Entonces, sí, es más bien... Sí, o sea, todo esto es como plano. Todo esto es plano. Pero podría ser aquí. Podría ser aquí. Literal, podría ser cualquier lugar. Pero como dije, Oregón primero me voy a... Me voy a arriesgar. Escogiendo... Oregón y me voy a poner cerca de una... Imaginen que me cagara. Que literal fuera esta interestatal. Ah, ok. Digo que es aquí. Es del otro lado del país. No hay... O sea, sí era como más cerquita de... De por aquí, de las... Ey. Está bien. Está bien, está bien. 832 puntos. 2.675 kilómetros. No más. Es que... Todo es igual en ese país, maldita sea. Todo es igual. O sea, a menos que sea algo como súper específico. Como... Como ciertas partes de California que todo el mundo conoce. O cierta... O por ejemplo, si hubiera visto Pantano, pues sabes que es algún lugar... Algún estado del sur, ahí del Golfo. Ahí de Alabama. No, no. Luisiano. Esto también se ve bastante gringo. Hay mil pa... No, la verdad no tengo ni idea. A ver, a ver, a ver. Aquí dice Agroterra. Esto podría ser México, de hecho. Agroterra. Esto podría ser... Algún lugar. Como de... No tengo ni idea. A ver, la señalización. Rayos. Aquí hay un... Pino viejo. Seco. Pero también hay palmeras. Como de las que... Se encuentran por... Toda California. O sea, desde México hasta... Hasta Estados Unidos. La baja y la alta. No tengo idea. Sí me da México vibes. Pero... No sé, Rick. También está muy llano esto. Se ve muy... Podría ser también medio oeste. Estadounidense. La infraestructura se ve muy bien. O sea, el pavimento se ve muy bien. Entonces, o es en ciertas regiones del norte donde se ve muy gringo aquí en México. O... O es Estados Unidos. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a ser cualquier lugar. O sea, no está muy árido. Entonces, podría ser California. Yo digo que es chula vista. Seguro estoy re mal. Pero pues ya, que se le puede hacer. Yo digo que es por aquí. Nada más que no haya... No haya demasiada montaña. Como aquí. Jamul. A huevo que es jamul. A huevo. ¿Qué? Ah, ok. ¿Yuké? Cuatro, tres, dos. Es que soy pobre. No puedo pagar dos dólares al mes. ¿Era Brasil? Agroterra. Agroterra. La verdad es que no suena a nada. Podría ser literal cualquier país. Esa marca. Ok. Apesto. Apesto completamente. Aparte. Bueno. Está difícil, ¿no? Está bastante difícil. Creo que me vendría mejor. Jugar. Una donde me pudiera mover. A ver. Aquí hay bugambilias. Rosas. Esto es México. Definitivamente. ¿Cómo se nota cuando no sale? No, la verdad es que sí parece. ¿Cómo se nota cuando no sales mucho de tu país? Que pues. No, tienes como muchas referencias. Ah, hay palmeras. Seguro es México. A ver. Por ejemplo. Estas palmeras son cocos. Son cocoteros. Entonces. Puede ser cualquier lugar alrededor del Pacífico. ¿Hay cocoteros en el Atlántico? Eso no me queda muy claro. A lo mejor. Puede. Es lo más probable. Nunca he ido al sureste. Así como al Caribe. No te podría decir. Aquí hay muchos letreros. Por lo menos quedamos muy cerca de. De muchas cosas. Las malditas placas de los coches están cubiertas. A ver. Los medidores. Esto es muy de México. Tener los medidores afuera. Oh, a ver, a ver, a ver. Now Accepting Applications. Montessori. Una escuela con el método Montessori. De San Juan. San Juan. San Juan. Aquí es donde va a ser evidente mis lagunas en geografía. Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. Híjole, me van a crucificar. Y con toda razón. Necesito nada más checar. Si no la estoy cagando así horrible. No, sería trampa. O sea, sería trampa. Porque me va a decir. En qué país si hay San Juan. Entonces no. Lo que no lo debería hacer. Pero pues sí. Esto se ve bastante latino. Y no recuerdo otro San Juan. Aparte. Aparte hay. Now Accepting Applications. En Puerto Rico. Se habla tanto inglés como español. Es bastante evidente que es Puerto Rico. Si es que hay un San Juan. Vamos a ver. San Juan, Puerto Rico. A huevo. A huevo. Ahora. Estamos. Estamos en. O sea, se ve que hay. No se ve nada. O sea, como que siento que es medio. O sea, el relieve está cabrón. Porque hay como. Esta calle. Esta colina arriba. Medio empinado ya al final. Y. Yum, 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 yum. Hay desarrollos. O sea, esto es. Esto es San Juan. Obviamente. Y es algún lugar. Que está. Cerca de alguna. O sea, esto es como una. Zona de lujo. Esto debe estar. En una zona de lujo. Esto no es precisamente la zona de lujo. Pero. O así son los contrastes en Latinoamérica. Entonces. Puedo buscar. En este minuto. Hay 46 segundos que quedan. Algún. Algún lugar. Con. Una traza en las calles. Como media. Medias torcidillas. O sea. Con una curva suave. Podría ser algo así, ¿no? Igual no me voy a meter en demasiado. Demasiadas danzas aquí. Voy a. Dejarlo en esa calle que se parece. Filipinas. Me pasé de pendejo. San Juan, Filipinas. Desafortunadamente. Tú no tienes. No tienes ningún punto en este round. Por pendejo. Y pues sí. O sea. Todo estaba bien. Dije. En algún lugar alrededor del Pacífico. Ah, no. De hecho. De hecho yo dije. Hay cocoteros. ¿Hay cocoteros en el Caribe? No lo sé. Y a lo mejor no hay. Y eso. Hubiera sido una muy buena pista. Me hubiera ido. Al otro lugar donde se habla. Tanto inglés. Como español. Filipinas. Porque fue colonia. No. Se pelearon ahí. Las colonias. Los británicos y los españoles. Bueno. Creo que va a ser la última ronda. Sí. Ronda 5 de 5. Tengo que brillar aquí. Porque. Porque guau. Yo. Yo. Yo creí. Yo creí muchas cosas. Antes de empezar a jugar esto. Aquí hace frío. Tienen chimeneas funcionales. Eso es una muy buena pista. Y tienen pinos. Y. De hecho. Es que. Rayos. Vamos a buscar letreros. ¿Dónde se vende? Por ejemplo. Aquí se vende Fiat y Puyo. Aquí en México. No es tan común ver Fiat. Por eso estoy casi seguro. Que no es aquí. Se vende muy poquito Fiat. Y aparte no. No tiene. México vibes. Hay perritos. Jugando. Hay casas de perritos acá. Me dan muchas ganas de moverme. Pero. Así lo decidí. Así lo decidí. Almacén tan. Algún lugar donde haga frío. Por favor. Me pueden facilitar. Rayos. Al no ser México. Y al hacer frío. Y al ser llano. O sea. Está bastante. Es una planicie esto. Bastante extensa. Hasta donde. Hasta donde alcanza la vista. No se alcanza a ver. Nada. De relieve. Montañoso. Ni nada. O sea. Esto me dice. Que. Hace frío. A pesar de no ser montañoso. Por lo tanto. No podría ser México. Aparte de. De la pista de los Fiat. Eso. Creo que. Acorta todo esto. A ver. Pero porque estoy. Porque estoy decidiendo. Que es Latinoamérica. Vi algo en español. Así. Por lo del almacén. No sé qué. Almacén. No sé qué. Esto obviamente no es España. Ni algún. Ni algún lugar. Ni algún otro lugar. De habla hispana. Como. Como Filipinas. Porque obviamente esto no. No es tropical. Esto es una planicie. En donde. A pesar de no estar en montaña. Hace frío. Que es evidente en las chimeneas de todo mundo. Entonces. Voy a adivinar. Tipo. Puerto San Juan. A ver. Vamos a ver la orografía de estos lugares. O sea. Como cerca a la costa. En el sur de Argentina. Porque Chile. Es montañoso. No podría ser. Según yo. O sea. Sí podría ser. Pero. Por probabilidades. Creo que tiene mucho menos lugares así. No. Aparte de ahí. Es todo. Todo relieve. Por lo que veo. ¿Verdad? Bueno. Tiene. Sí. La verdad. La verdad. Estoy adivinando. Bien. Lo. Sí. Pero no. Sí. Definitivamente. Creo que es Argentina. Estoy casi completamente seguro que es Argentina. Me atrevería. A ver. Vamos a. Hay un lugar que he visto. O sea. Me da. Grandes vibes. A un lugar que se llama. Río Gallegos. Que no encuentro. Por cierto. ¿Cuánto me queda? Me quedó un minuto. Río Gallegos. Está lo suficientemente al sur. Y como que. O sea. De hecho. Desde que aterricé aquí. Me dio. Río Gallegos. Bye. Porque he visto. Dos que tres cosas. Conozco una persona allá. Y he visto. Cómo se ve. El paisaje del. De la ciudad. Y. Es bastante. Entonces voy a ponerme. Como en algún. Como en alguna zona. Habitacional. En Río Gallegos. El tamaño de las cuadras. Es como de. Son. Son largas. Engostitas. Por lo que se ve. Bueno. No sé la verdad. Qué tan largas son. Pero voy a adivinar. Qué son largas. Podría ser por aquí. De hecho. Esta es mi última oportunidad. Para. Si yo viera este. Si yo viera este video. Estaría seguro. Estaría seguro. De que. El youtuber. Hackeó. Geoguessr. Wow. O sea. Mi impulso al aterrizar aquí. Ya les había dicho. Fue decir. Río Gallegos. Esto se parece a Río Gallegos. No es Río Gallegos. Tengo que investigar. Porque obviamente no. Debe haber muchos lugares parecidos. Pero mi instinto. Me llevó a decir. Qué bueno que grabé esto. Es increíble. Nunca me había. O sea. Había jugado. En otra ocasión. Con una amiga. Creo que fueron dos rounds. No. Fue un round. Porque solamente. Es el que te da. Como de gratis. Pero siento que fueron. Como dos oportunidades. No me acuerdo. Creo que si juegas con dos personas. Son como dos. Dos partidas. No estoy muy seguro. Pero. O sea. No. Nunca estuve. Nunca estuvo. Nunca estuve. Más cerca que. Kilómetros. Incluso después de haber pasado. Muchísimo tiempo. Muchos minutos. Y haber caminado. Por la calle. Como para encontrar pistas. Y leer letreros. Y eso. Y esto me dejó. A 235 metros. O sea. A una distancia. Caminando. De que llegaría. Al punto de la foto. En. Un minuto. Wow. Estoy. Estoy en un nadado. Saqué 5 mil puntos. O sea. 4 mil 999. Solo de esta partida. O sea. Todo lo que apesté en las otras. Creo que me redimí. Completamente. Y. Es muy satisfactorio. Se los voy a mentir. Wow. O sea. Literal. Ahorita me siento. Sherlock se queda. Sherlock Holmes. Se queda pendejo. Doctor House. El mentalista. Toda esa bola de. Mela. Bueno ya. Wow. Wow. Esto fue muy sorprendente. Todavía tengo como el. Rush de adrenalina. De. De haber quedado tan cerca. Qué pedo. Es muy divertido este juego. Se lo recomiendo mucho. Sobre todo. Jugarlo. Acompañado. Con alguna persona. En una partida. De hecho. Me dan ganas de comprar esa membresía. Porque. Pues no. Son 2 dólares. Al mes. No es tanto. En realidad. Y de todas maneras. Yo hacía esto. O sea. Era algo que. O sea. No puedo decir que tenga práctica. En este juego. Porque es la segunda vez. Que lo juego. Pero. Si solía hacer eso. Antes de que yo existiera. Yo supiera que existiera este juego. Probablemente antes de que existiera este juego. Me metía a Google. Earth. A Google. Bueno. A Google Maps. Y el Street View. Para como. Explorar. Y. Hacer eso. Y en alguna otra. Alguna que otra ocasión. Recuerdo haber como. Haberle dado. Así al. Al planetita. De Google Earth. Y haberle dado. Pum pum pum. Zoom zoom zoom. Y como a tratar de adivinar. Pero no. Nunca. Ni por error. Hubiera quedado tan cerca. Como la. O sea. No creo que me vuelva a pasar. Así de sencillo. No creo que me vuelva a pasar. De hecho. Si hubiera hecho más zoom. Hubiera visto Potosí. Y hubiera dicho. En ese letrero. Parecía que decía algo así. Como Potosí. Pero. Wow. Wow. Bueno. Yo me despido. En la. En la cúspide. Como. Bronco. Nos vemos en el próximo video. Que va a ser. De alguna otra cosa. O si quieren que vuelva a jugar. Juego. Que voy a hacer. Obviamente no voy a. Dejar de hacer contenido normal. En el video. Después de esta victoria. Tan. Apabullante. Pero. Pero si. Si quieren que juegue más. Con mucho gusto. Porque es muy entretenido. Me gusta mucho. No voy a. Al volver a tener. Un momento. De brillantez. Y de lucidez. Como este. Ni cagando. Pero. Pero estaría chido. O sea. Ahí les encargo. En los comentarios. Si les gusta. Y. Y quieren que lo vuelva a hacer. Y si verían el video. Es muy importante. Es muy importante que lo vean. Porque si no. Pues. Pa' qué chingados lo subo. So. Me despido. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau.